Deuteronomio 16 Másimos, pan de aflicción, porque a toda prisa saliste del país de Egipto. Para que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste del país de Egipto. 4. Durante siete días no se verá junto a ti levadura, en todo tu territorio, y de la carne que hayas sacrificado la tarde del primer día no deberá quedar nada para la mañana siguiente. 5. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da. 6. Sino que sólo en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre, sacrificarás la Pascua, por la tarde a la puesta del sol, hora en que saliste de Egipto. 7. La coserás y la comerás en el lugar elegido por Yahvé tu Dios, y a la mañana siguiente te volverás y marcharás a tus tiendas. 8. Comerás ásimos durante seis días. El día séptimo habrá reunión en honor de Yahvé tu Dios, y no harás ningún trabajo. 9. Contarás siete semanas. 9. Cuando la hoz comience a cortar las espigas comenzarás a contar estas siete semanas. 10. Y celebrarás en honor de Yahvé tu Dios la fiesta de las semanas, con la ofrenda voluntaria que haga tu mano en la medida en que Yahvé tu Dios te haya bendecido. 11. En presencia de Yahvé tu Dios te regocijarás, en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que vive en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en medio de ti. 12. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto y cuidarás de poner en práctica estos preceptos. 13. Celebrarás la fiesta de las tiendas durante siete días, cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. 14. Durante tu fiesta te regocijarás, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades. 15. Durante siete días harás fiesta a Yahvé tu Dios en el lugar elegido por Yahvé. Porque Yahvé tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras, y serás plenamente feliz. 16. Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé tu Dios, en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. 17. Nadie se presentará ante Yahvé con las manos vacías. 17. Sino que cada cual ofrecerá el don de su mano, según la bendición que Yahvé tu Dios te haya otorgado. 18. Establecerás jueces y escribas para tus tribus en cada una de las ciudades que Yahvé te da. 19. Ellos juzgarán al pueblo con juicios justos. 19. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. 20. Justicia, sólo justicia has de buscar, para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu Dios te da. 21. No plantarás sipo, ni ninguna clase de árbol, junto al altar de Yahvé tu Dios que hayas construido. 22. Y no te erigirás este y la cosa que detesta Yahvé tu Dios.